Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker compartiendo vídeo demostrativo en el cual les voy a presentar por segunda ocasión un equipo radiograbadora personal por ya que pues no es así una estructura no es muy grande este radio la verdad está muy está muy simpático porque este de dimensiones reducidas más sin embargo está interesante porque tiene su reproductor de casete cuenta con banda de radio am fm y pues la sintonización de la radio es análoga es un equipo bastante práctico como para aquellas personas que no les gusta tanto pues quebrarse la cabeza batallar simplemente lo práctico ok sintonizar la radio al estilo de antes y escuchar tus casetes de manera muy fácil ok entonces además de eso este equipo nos va a servir escúchenlo bien como grabadora de voz ok como es eso de grabadora de voz bueno al costado derecho aquí a un lado del altavoz vamos a ver esta sección y esto es un micrófono incorporado ok por ejemplo ahorita podemos hacer un dictado de voz podemos estar hablando nos podemos estar grabando en casete y va a escucharse de manera correcta sin problema lo mismo vamos a poder grabar algún programa o alguna canción así como lo hacíamos antes que salía una canción en la radio y rápido teníamos nuestro casete aquí en blanco listo en posición para solamente darle rec rápido en cuanto saliera la canción y ya la tenías en casete ok así lo hacíamos antes antes de que saliera la cuestión de internet o los servicios de streaming spotify y todo eso simplemente estás escuchando la radio en am o fm y salía alguna canción que te gustaba entonces ya tenías tu casete aquí listo y solamente grabadas y ya ok entonces este radio es como para ese tipo de situaciones ok pues bueno vamos a empezar primero con lo estético este radio de acuerdo a la información encontrada por internet se fabricó en el año de 1995 ok entonces estéticamente está muy bien luce muy bien está muy bonito muy bien preservado en la única cuestión es de que no va a traer su tapa de pilas digo ya es muy difícil encontrar radios que estén pues en buenas condiciones que se vean bien sobre todo que funcionen algo que quiero ser muy enfático es de que este radio nunca ha sido reparado ok hay muchos equipos aquí en el canal que yo les he mostrado y les he mencionado incluso les he mostrado vídeos cortos de el equipo desarmado y que se le cambió una banda que se calibró el motor varias cosas ok pero este equipo en particular al que estamos viendo ahorita nunca se le han reemplazado las bandas ok tiene sus bandas originales ok y todavía sigue reproduciendo con muy buena calidad de audio y a una velocidad bastante bastante bien ok cosa que ya es muy rara encontrar ahorita en 2024 ya es muy raro ok sacan las cuentas 1995 a 2024 ya vaya ya estamos hablando que para el próximo año van a cumplirse 30 años ok 30 años de antigüedad de este equipo ok y aquí en el canal lo vas a ver a todo color y funcionando ok bueno entonces decíamos que este equipo está muy buena condición se ve muy bien para casi 30 años que tiene la verdad está muy bien su antena está completa ahí podemos ver la terminal y pues bueno es extendible todo muy bien ahí lo vamos a dejar su manija tiene la leyenda de sony lo podemos ver muy simpático muy bien y en la parte superior como es un radio muy práctico y es un radio personal yo podría decir que como para tenerlo pues puede ser así como que en un escritorio tal vez en la cocina no sé en algún lugar como esa en la biblioteca no sé tiene sus controles de de reproducción para el cassette ok un solo toque de grabación y ya comienza la grabación el botón de rec va a bajar siempre y cuando exista un cassette instalado y ese cassette sea especial para grabar si es un cassette original no va a bajar el botón de rec ok esto lo menciono porque hay muchas personas que de repente me han preguntado que el botón está muy duro es por eso porque no tienen cassette al interior ok ok entonces no se debe forzar eso porque se puede descomponer ok entonces botones de reproducción manuales así mecánicos el botón perdón la perilla de sintonización ok aquí vamos a ver que se desplaza esto así es como se sintonizaba la radio antes a mí me gusta más este tipo de radios que los digitales vamos a ver aquí el selector de función solamente tres opciones que es apagado y en apagado el cassette está listo para reproducir las cintas ok aquí por ejemplo si activas fm ya vemos que encendió la luz está listo para sintonizar en fm y todo a la derecha es la banda am entonces son tres posiciones am al centro fm y toda la izquierda es apagado que quiere decir que el radio perdón la cinta está lista para para el cassette está listo para reproducirse ok y por último lo que es el control de volumen ok también de tipo potenciómetro análogo ok y que más lo único lamentable hubiera estado suave que hubiera tenido algo así es que no tiene salida para audífonos ok hubiera sido genial que lo tuviera pero la verdad casi casi no le hace mucha falta porque tiene muy buena muy buen rango de volumen a pesar de que es un producto de dimensiones reducidas y lo podríamos considerar como un sistema de audio personal ok que más que más que más falta bueno al final vamos a desconectar allá en la parte de atrás el toma corriente para poderlo mostrar bien y no estar moviéndolo tanto así ahorita ok entonces vamos primero a sintonizar lo que es la radio ok vamos a ponerle fm vamos a usar volumen recuerden que está en reposo la antena y así poco a poco ok vamos a extender aquí la antena ahí está ok 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 aquí ok 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 Ok, vamos a cambiar a M Con los padecimientos refractivos que es necesario corregirlos Ok, eso fue un ejemplo De lo que puedes sintonizar en ambas bandas Y va a depender mucho también de donde estés Desde donde estés sintonizando Ok, entonces a veces aquí en esta zona donde me encuentro ubicado Pues a veces si logro captar más estaciones en AM o en FM Depende de la zona, el equipo, etc. Pero bueno, esto fue solamente un ejemplo Y ahora vamos con lo bueno que es la reproducción de cassettes En este momento la posición de función está en tape El radio está apagado Y vamos a ir con música de la biblioteca de YouTube Ok, ahí está Y vamos a escuchar Vamos a adelantar Vamos a adelantar otra vez Los botones de reproducción Su manejo está muy agradable Son suaves, no son muy duros Vamos a adelantar otra vez Una pausa El volumen ahorita está a la mitad Máximo 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 Más para atrás Está funcionando muy pero muy fluido Lo que es la reproducción Adelantar, regresar, cinta Está súper bien la verdad Ahí está perfectamente Acabamos de escuchar las Cuántas fueron tres canciones Que se produjeron en este Casete sin problema Logró adelantar, regresar Perfecto Súper bien Lado opuesto Adelantamos Lo que es el volumen sigue estando a la mitad Lo que es el volumen sigue estando a la mitad Súper bien, buenísimo Súper bien, buenísimo Súper bien, buenísimo Súper bien, buenísimo ? vamos a regresar vamos a regresar ahí se acabó poquito más para atrás excelente la verdad me encanta como se escucha la música en cassette en este equipo se escucha bastante bien a una velocidad súper súper adecuada no es muy como les puedo decir no es muy rápida, muy lenta tiene cero vibraciones precisamente porque tiene sus bandas originales ok cuando uno le da servicio a los equipos a veces se pone difícil porque las bandas genéricas no son perfectas vienen con muy pero muy leves imperfecciones variaciones vamos a poner el ejemplo de esta liga entonces por ejemplo esta liga tiene un corte tiene un diseño pero no todas las veces es perfecto ese diseño entonces tiene algunas partes está más delgado otras tiene una pequeña pronunciación y esas imperfecciones te das cuenta hasta que ya echas a andar el equipo y la música se escucha con una ondulación una especie de ondulación y es cuando te das cuenta que la banda tiene ciertas imperfecciones antes de eso uno se pone a a sentir a palpar la banda ok entonces la vas deslizando entre tus dedos y debes de sentir si hay una pequeña variación algún algunos como grumitos algún algo que sientas así como irregularidades entonces ya cuando la banda se siente con eso mejor evitarla porque precisamente va a salir o te va a causar variaciones y eso la música va se va a escuchar ondulada ok pero en este caso como les digo nunca ha sido reparado tiene sus bandas originales y la música se escucha perfecta ok fabuloso se escucha perfecto sin ningún problema ok vamos a pasar ahora entonces a lo que es las grabaciones y para eso vamos a usar vamos a usar este cassette y el playback corre de derecha a izquierda ok entonces vamos a ponerlo aquí no sin antes vamos a escuchar a ver que tiene este cassette tiene música a ver vamos a ponerlo al otro lado es lo mismo bueno no vamos a ser tan crueles vamos a usar otro cassette ok ya está en posición todo bien es un cassette que ya hemos grabado infinidad de veces en él entonces vamos a hacer una grabación de viva voz es decir nos va a captar el audio este micrófono y vamos a hablar a una distancia aproximadamente de unos 35 40 centímetros más o menos y vamos a hacer esa grabación un solo toque en rec ahí está vamos a dejar el volumen a la mitad ok y comenzamos 3 2 3 2 1 esto es una grabación de viva voz a una distancia aproximadamente de 35 40 centímetros con respecto al micrófono que cuenta o tiene integrado este equipo radiograbadora Sony modelos FM 10 ok primera prueba de grabación de viva voz y finalizamos ahora ahí está lo que me gusta también es que tiene autostop no solamente cuando está reproduciendo la cinta o está grabando sino que cuando rebobina cuando adelanta o retrasa se autodetiene y se apaga ok vamos a escuchar ok y comenzamos 3 2 3 2 1 esto es una grabación de viva voz a una distancia aproximadamente de 35 40 centímetros con respecto al micrófono que cuenta o tiene integrado este equipo radiograbadora Sony modelos FM 10 ok primera prueba de grabación de viva voz y finalizamos ahora ok regresamos vamos a hacer una segunda prueba de grabación pero en este caso bueno ahorita no 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 puedo estoy hablando un volumen más o menos medio de medio o un poquito menos así medio bajo más o menos ok entonces vamos a hablar un poco más cerca para ver si lo registra con mejor volumen ok vamos a mantener el volumen a la mitad aquí y vamos a ver otra vez rec ok segunda prueba de grabación segunda prueba de grabación equipo Sony CFM 10 una distancia aproximadamente de 25 cm 20-25 cm con respecto a su micrófono equipo radiograbadora cassette Sony CFM 10 segunda prueba de grabación dictado de voz finalizando ahora vamos a ver ahora que tal ok segunda prueba de grabación segunda prueba de grabación equipo Sony CFM 10 una distancia aproximadamente de 25 cm 20-25 cm con respecto a su micrófono equipo radiograbadora cassette Sony CFM 10 segunda prueba de grabación dictado de voz finalizando ahora excelente excelente muy bien ok entonces ya para poder que se escuche bien una o bueno mejor dicho para que capture bien el audio hay que hay que hablar fuerte o hay que acercarse estar cerca aquí del micrófono para poder que lo capte bien pero de preferencia así que que sea por ejemplo que la persona esté hablando fuerte o si va a ser este no sé una canción pues que el intérprete el guitarrista toque fuerte no sé algo así ok pero la verdad si se escucha muy bien como capta el audio ok es micrófono incorporado que tiene este equipo no es exactamente pues una grabadora de voz pero sony decidió colocarle su propio micrófono y pues lo hace lo hace más interesante les digo porque podemos escuchar la radio así al estilo de antes y podemos también escuchar nuestros cassettes grabar música de la radio el cassette eso es lo que nos falta vamos a ir con otra vez grabaciones y todos lo estamos grabando encima como ya pueden ver de lo mismo que ya hemos grabado ok entonces el cassette está al inicio y vamos a volver otra vez a grabar encima de lo que ya escucharon ok entonces vamos a ir ahora a la radio AM esto esto lo vamos a grabar eso lo vamos a grabar ok entonces lo que están hablando en esa estación lo vamos a grabar vamos a imaginar por ejemplo que es mi programa de radio favorito entonces digo ah sabes que lo voy a grabar vamos a darle rec ok ok vamos a regresarlo y vamos a escuchar pero antes de escuchar hay que recorrerlo todo hacia tape función tape playback damos volumen ahí está ok excelente ya ya este ya pudimos comprobar entonces que efectivamente se puede grabar de la radio hacia el cassette ok así como también de viva voz usando su micrófono incorporado hacia cassette entonces este equipo está funcionando de manera estupenda me encanta como reproduce la música a velocidad y bueno a velocidad apropiada es este una velocidad perfecta ok es una velocidad perfecta con calidad de audio excelente ok no se escucha ninguna ondulación como les había comentado porque este equipo nuevamente lo digo nunca ha sido reparado tiene sus bandas originales y eso nos nos da a entender que la persona o las personas que lo tenían antes lo tuvieron muy pero muy bien cuidado en un ambiente sin temperaturas extremas como el calor extremo ya que si hubiera estado en condiciones como esas pues se hubieran derretido las bandas o se se ensanchan se expanden de más entonces pierden tensión y ahí es cuando viene que que ya las cintas las cintas o los cassettes se escuchan lenta la música o se escucha raro entonces o simplemente no se escucha nada no adelantan ni retrasa ok por lo tanto este equipo radiograbadora de cassette está en su mero 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 punto ok está perfecto ok aquí en el canal tengo otro video de este equipo que todavía está vigente para todo aquel que esté interesado en adquirir este modelo u otros equipos que tenemos disponibles los invito que visiten nuestra tienda en la descripción ahí está el enlace directo pero es muy importante también que se suscriban al canal ya que así van a recibir notificaciones de videos nuevos lo cual significa que vamos a ir agregando productos ok cada video nuevo es un producto que se ha agregado al inventario ok hay muchas personas que me preguntan que que si por ejemplo un x producto que si está disponible resulta que ya ese ese video es de hace 1, 2, 3 años pues obviamente ya no está disponible o tal vez lleva no sé 6 meses o 7 no sé 3 meses depende ok pero hay ciertos productos que si tardan más en venderse que otros ok entonces por eso los invito a que visiten nuestra tienda en línea que se suscriban al canal si les gusta el contenido activen las notificaciones y pues bueno también estamos leyéndolos aquí en los comentarios en la descripción les voy a dejar un video demostrativo en nuestro instagram de este mismo equipo pero reproduciendo música con derechos de autor música conocida por si quieren tener todavía una mejor perspectiva de cómo se escucha este equipo ahí vamos a subir en instagram videos un video de un minuto y medio de duración para que tengan una mejor idea ok pero en realidad está buenísimo este equipo que está fabuloso ok está su antenita bien nice vamos a desconectarlo como les había dicho aquí está su cable original lo único que no trae es su tapa de pilas ok su tapita de pilas lo que le hace falta pero en sí puede funcionar con pilas las pilas son del tamaño D pueden ser alcalinas recargables de litio etc y utiliza cuatro pilas ok cuatro pilas tamaño D a 1.5 volts cada una las espirales terminales de este equipo están perfectas están excelentes por lo general sony siempre ha hecho un excelente trabajo con sus terminales ya que rara vez se oxidan por lo general siempre están muy bien son de muy buena calidad esas espirales ok el número de serie en este caso es terminación 699 ahí lo van a ver a ver ahí está 699 ok y ahí podemos ver las espirales que les digo que están perfectas están muy buena calidad ok todo súper bien ok en la parte de la base también así está ok está muy suave este equipo es este pues un equipo pequeño no es muy grande más o menos para que se den una idea ok y ahí está cabe en cualquier lugar y sirve para lo que ya vieron ok escuchar música grabar música este desde algún programa o canciones que están en la radio y lo quieres capturar en cassette pues bueno esta es una excelente opción para hacerlo al estilo como era antes ok bueno pues entonces llegamos al final de este video si les gustó por favor apoyen con un like comenten compartan suscríbanse para no perderse actualizaciones y pues los estamos leyendo en los comentarios saludos a todos muchas gracias por los comentarios que nos dejan aquí en los videos y pues bueno sin más yo les deseo que tengan un excelente día yo soy Gus Wacker y me da mucho gusto haber compartido este video saludos a todos bye bye